Este jueves 13 de octubre, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Cabe recalcar que el pasado 11 de octubre, Clouthier anunció su renuncia a la secretaria de Economía a través de una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera. Por medio de su cuenta de Twitter, Claudia Sheinbaum colocó una fotografía y en ella escribió que lo que les une a la exsecretaria y a ella es el amor por México y la transformación, donde también le recalcó su agradecimiento.